Hola, vamos a empezar con este tema de números complejos que algunos quizás hayan visto algo en el colegio, lo tienen por ahí dando vuelta en la memoria y vamos a tratar de ser un poquito rigurosos y ajustarnos a la teoría que hay en la propia práctica porque si lo planteamos de otra manera puede haber discrepancias y no es el momento de discutirlas, nosotros nos vamos a ajustar a las definiciones que dan lo que dice la teoría es que el conjunto de los complejos es un conjunto formado por unos números, los complejos son números, Z de esta forma, A más B por I la I puede ir adelante obviamente, donde tanto A como B son números reales A pertenece a los reales y B pertenece, perdón, B minúscula, pertenecen a los reales y la I, esta tiene una particularidad, e I al cuadrado es igual a menos 1 ahí es lo nuevo, porque hasta acá son números reales, serían un par de números reales pero esto es la definición, esto es una definición, muy importante a mí me están definiendo que I al cuadrado es igual a menos 1 en la escuela secundaria se decía que I era la raíz cuadrada de menos 1 después vamos a ver que son las raíces cuadradas, pero acá parten de esto y van a llegar como conclusión a que una de las raíces cuadradas de menos 1 es I pero no nos preocupemos ahora de eso, muy bien, lo importante es que tanto A como B son números reales eso está dicho acá en realidad esto se llama la forma binómica de un complejo hay otras formas que no están en la teoría y yo las voy a poner hay una forma de par ordenado forma de par ordenado que simplemente AB, este mismo complejo se puede poner así ¿qué significa par ordenado? que AB no es lo mismo que BA, sino es simplemente un par muy bien, esto es mi complejo Z esa otra forma se llama forma binómica vamos a ponerlo Z igual a A más BI o I por B y vamos a empezar a definir de esto algunas funciones por ejemplo, hay una función, la función parte real que va del conjunto de los complejos en los reales esta es una notación típica de análisis matemático pero viene muy bien que se vayan acostumbrados la parte real del complejo Z es su componente real hay otra función que es la imaginaria que va de los complejos en los reales tal que la parte imaginaria de Z es igual a B sin la I, sin la I, la I queda afuera este insisto en que son números reales muy bien ahora vamos a tener que definir operaciones entre los complejos porque acá lo que no está definido yo no lo puedo suponer o simplemente asimilar es obvio en realidad hay que definir todo y hay que demostrar todo entonces cada expresión que yo pongo es relevante traten de ser lo más cuidadosos posible a veces les pueden dejar pasar algunas cosas bueno, vamos a definir cómo es la igualdad de los complejos a ver, sean Z y W que pertenecen al conjunto de los complejos ¿cuándo son iguales estos dos? Z es igual a W ¿sí? si y solo si la parte real de Z es igual a la parte real de W y la parte imaginaria de Z es igual a la parte imaginaria de W o sea, si son iguales componente a componente supongamos que W es esto es AB vamos a poner C más D por I vamos a definir la suma ¿qué es la suma? o la adición de complejos bueno, Z más W es un nuevo complejo donde yo tengo como parte real esta parte real más esta A más C más como parte imaginaria de esto más esto B más D y acá la I lo puedo escribir así con esos paréntesis que son un poco superfluos pero está bien esto es lo que yo digo que quizás hayan visto en el colegio no es nada del otro mundo pero está definido de alguna manera ¿si? no voy a tener que pensar en esto cada vez que hago un ejercicio lo voy a aplicar directamente vamos a hacer un ejemplo si yo tengo que Z es 3 más 2I y W es 8 más 5I Z más W ¿qué va a ser? 3 más 8 11 2 más 5 7I o sea real con real imaginario con imaginario no hay mucho misterio pero igual tenemos que tenemos que establecer la regla de juego ¿cómo es el producto de los complejos? Z por W acá aparece una fórmula un poco más rara y es el producto Z por W es A por B menos C por D como parte real más A por D más C por B como parte imaginaria ¿si? esta es una formulita que en realidad se usaba cuando me daban los complejos de esta manera yo no la tengo que memorizar pero es una forma de definir la multiplicación que es útil yo podría definir otra multiplicación y seguramente no me sirva para nada pero esta forma de definir la multiplicación sí ¿cómo hacemos nosotros? ¿tenemos que memorizar esto? no directamente si yo hago Z por W voy a hacer lo que hicimos hasta el cansancio en el colegio con polinomios voy a multiplicar haciendo la distributiva cada uno de estos con cada uno de estos otros 3 por 8 24 3 por 5 15i ¿si? y ahora 2i por 8 más 16i 2i por 5i son más 10i al cuadrado y acá aparece la primera novedad que es esta que habíamos dicho ahí entonces esto me queda igual a 24 más 15i más 16i son 31i los agrupo y esto resulta que es 10 por menos 1 o sea menos 10 24 menos 10 es 14 es un nuevo complejo ¿si? si yo hubiera hecho esta fórmula llegaba exactamente a lo mismo pero no es necesario memorizarla ¿si? hace la distributiva y listo muy bien ¿qué otra cosa vamos a definir de esto? propiedades que es asociativa la asociatividad asociativa tanto para la suma tanto para la suma como para la multiplicación ¿qué significa? que si yo tengo z1 por z2 por z3 puedo multiplicar primero estos dos o hacer z1 por z2 más perdón por z3 estoy mezclando ¿eh? esta es la asociatividad de la multiplicación para la suma lo mismo z1 más z2 más z3 en realidad sumo puedo sumar primero estos dos o z1 más z2 más z3 propiedades que ustedes conocen hasta el cansancio para el producto y la suma lo mismo que la distributiva la distributiva del producto respecto de la suma si yo tengo z por w más b esto es lo mismo que hacer z por w más z por b ¿si? este por este y este por este que en definitiva es lo que aplicamos acá otra cosa muy importante un número real puro por ejemplo el número x igual a 3 lo puedo ver como un complejo con componente imaginaria nula otro número 0 o un número imaginario puro 4y lo puedo ver como 0 más 4y el 0 se lo agrego acá o atrás es lo mismo los reales son un caso particular de complejos con parte imaginaria nula muy bien nos queda un detalle ahora para redondear estas definiciones ¿si? que es el concepto de módulo y de conjugado para el concepto de módulo yo voy a representar este par ordenado o este complejo como un punto y después como un vector en el plano esto se llama el eje real y a esto se le llama eje imaginario ¿si? muy bien la componente A va acá en el eje real la componente B ahí si yo identifico ese punto las clásicas coordenadas cartesianas ese es el par ordenado AB pero lo más sutil de esto además de hacer algunos dibujos es que yo puedo representar mi complejo como un vector y eso me va a ayudar muchísimo de esto vamos a hablar en el próximo video donde empezamos a tratar otras formas de representar un complejo muy bien este es el complejo Z la longitud del vector es el módulo y me quedé sin lugar lo voy a poner acá miren porque es importante módulo módulo de Z ¿qué es? la longitud del segmento que va del origen a este punto y eso de acuerdo al teorema de Pitágoras sabemos que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado y esto es mayor o igual a 0 y obviamente pertenece a los reales esto es un número real y ahora viene otra definición muy muy importante que es la de conjugado Z con una raya arriba se llama conjugado de Z y es simplemente esto si Z es igual a A más B por I es el mismo complejo pero con la parte real perdón la parte imaginaria cambiada de signo la real es la misma si yo lo tengo que graficar acá sería hacia abajo el valor el valor de B y esto es el conjugado de Z yo me desvié un poco pero esto es el conjugado de Z una propiedad que se cumple que vamos a usar mucho es que el módulo de Z es igual a el módulo de su conjugado puesto que es esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado sin la I acá no pongo la I si no me aparece un signo menos en el medio y me trae unos dolores de cabeza además se ve acá un poco en el dibujo que si esto es el conjugado tiene que ser de la misma longitud en la medida que trabajo con ejes cartesianos ortogonales o sea que este sería el par ordenado A punto y coma menos B esto es Z conjugado y esto es Z después vamos a ver algunas propiedades de la conjugación complejo muy bien hasta acá la presentación de que es el complejo de las dos formas más sencillas de representarlo y de algunas propiedades que insisto no tienen nada de raro nada de misterioso y de estas funciones en el próximo video voy a hablar de otras formas de representar un complejo y cuando conviene usar unas y otras y como pasar de una a otra muy bien hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!